Uno de la muchedumbre le dijo, Maestro di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Pero él le respondió, Hombre, ¿quién me ha hecho juez y repartidor entre vosotros? Y les dijo, Estad atentos y guardaos de toda avaricia, pues aunque uno abunde en bienes, su vida no depende de aquello que posee. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico habían producido mucho. Y él pensaba diciendo, ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, Esto haré. Derribaré mis alfolíes y los haré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, Muchos bienes tienes. Para muchos años. Descansa. Come. Bebe. Diviértete. Pero le dijo Dios, Necio. Esta noche van a pedir tu alma. Y lo que tú has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro. Pero rico no es para con Dios.